A solas llamé a este disco, realizado solo con voz y guitarra, después de un largo tiempo tocando con mis bandas. A solas, así como en el comienzo. Niño aún, cuando mi padre me llevó con él por primera vez a casa de un amigo, con quien jugaba largas partidas de ajedrez. Ante tal panorama, seguramente este señor se compadeció y me pasó una guitarra. Deben haber pasado varias horas cuando se acordaron de mí, pero el tiempo se había detenido en ese espacio encantado que ahora volvía a convertirse en el living de una casa. A la vez tan mío y de ese primer amor que aún tenía en mis brazos, esa mujer de caderas duras y sinuosas, con un misterioso abismo en su vientre por el que yo hacía brotar sonidos, colores y sensaciones que parecía haber buscado o reencontrado desde hace mucho. A esta altura, la bondura de mi vida va a este disco como un atrasado tributo a ella, que más de alguna vez me la debe haber salvado.